¡Suscríbete al canal! 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 Gummy, 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 gummy bear Bating, money, food, body, bombain, money, food, body, body Be so rude Don't you know I'm human too Why you gotta be so rude Te bates Te bates Te vives вырезadas Oye, where you can't run ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!